Preguntas a la historia. ¿Qué significaba en el siglo XIX enviar a alguien los padrinos? Cuando un caballero consideraba que otro le había ofendido, designaba dos padrinos que visitaban al ofensor para pedir explicaciones sobre la ofensa. Lo normal en estos casos es que el ofensor, a su vez, eligiera a otros dos padrinos para que le representaran. A partir de este momento, el ofendido y el ofensor no volvían a hablar entre ellos del asunto. Todas las negociaciones quedaban en manos de los padrinos. Los padrinos estudiaban la naturaleza de la ofensa y cómo resolver el conflicto. Lo cierto es que el duelo solo era una más entre las posibles salidas de un pleito de honor. En la mayoría de los casos, estos choques se resolvían pacíficamente, porque los padrinos alcanzaban un acuerdo que salvaba la imagen de ambas partes. Pero si no había acuerdo y se convenía un lance de honor, correspondía a los padrinos negociar las condiciones en que se debía celebrar. Condiciones que, una vez pactadas entre los padrinos, eran de obligado cumplimiento para ambos caballeros. Ya les gustarán o no, estaban obligados a aceptarlas sin rechistar. Miguel Martorell, profesor de Historia Social en la UNED. Radio 5, todo noticias.